Vamos a tener un programa super interesante, vamos a empezar a hablar justamente de esta noticia super importante mañana que es la elección del pago. Muy importante, también vamos a hablar acerca de los Redwood X-Fighters, esos motociclistas. Cambiando de tema, justamente. Obviamente. También vamos a tener una sección super interesante sobre tecnología y otra, una invitada a su red. ¡Otra vez!